Pues la evangelización evidentemente se configura en torno a la diócesis, que todas las iniciativas que hay de evangelización tienen que ver directamente con el obispo y por tanto con todas las delegaciones, con todas las estructuras que tiene la Iglesia para impulsar la evangelización. Entonces el día de la Iglesia diocesana es un momento para tomar conciencia del bien que es la diócesis y cómo cada realidad, cada iniciativa tiene su sentido engarzada con el ámbito diocesano. Es fundamentalmente la respuesta al mandamiento de Jesús, ir al mundo entero y proclamarte el evangelio, evangelizar a toda criatura, y ahí dice exactamente, haciendo discípulos, bautizando, enseñando, como Jesús dice. Entonces la evangelización se entronca directamente en la misión que tiene la Iglesia. Cuando el Papa Pablo VI, en el Evangelio Unciandi, se pregunta, ¿por qué hacía falta hacerse esta pregunta? ¿Para qué existe la Iglesia? Responde, la Iglesia existe para evangelizar. La dicha y la vocación de la Iglesia es evangelizar y hacía falta como recuperar esta conciencia más clara de la Iglesia de que ha nacido para esto, para comunicar el Evangelio, para evangelizar.